...tanta, tanta historia defendiendo con pasión la camiseta alvinegra. Ahí suena, ahí suena, a ver si nos atiende. Esperemos que sí. Hola. Hola, ¿qué tal, Manolo Cerdá? Sí. Te queríamos desear un muy feliz cumpleaños aquí, desde el sitio alvinegro Radio, en vivo por 89.7, un programa partidario del Club Chipoleti, y te queríamos dar una sorpresita de llamarte y saludarte en vivo y desearte un feliz cumpleaños, porque nunca te vamos a olvidar, Manolo. Bueno, muchas gracias. Estoy muy amable. ¿Cómo la estás pasando? Bien, bien. Acá estamos cenando con mi familia. O sea que fue sorpresa total. ¿No salió bien? Sí, totalmente. No iba a atender, porque como no conozco el número, no iba a atender. Y mi mamá me dice, atendé, y por ahí hay algún conocido. Conocido de la cancha, pero te queríamos dar esta sorpresita, Manolo. Y bueno, gracias por atendernos. Sabemos que nadie atiende cuando no conoces el número, porque siempre están... Viste, menos hoy, viste, que está tan difícil. Sí, por eso, por eso, así que hizo bien, hacerle caso a esa señora que te habló, tu mamá, me dijiste. Bueno. ¿Están en familia, tranquilos? Sí, sí, estamos acá, estamos de viaje, así que bien. ¿Estás acá en Neuquén? No, 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 estoy en la cordillera. ¡Opa! ¿Dónde estás? ¿Podemos saber? En Villa, sí. ¿Qué tal, Manolo? Un viajecito allí, ¿cómo está? ¿Está nevando? ¿Está frío? Está muy frío, ha llovido mucho, todo el tiempo. Desde el miércoles que está lloviendo. O sea, ¿encerradito o salimos a hacer alguna actividad? Sí, no he ido a Bariloche, a San Martín, pero así, de ir y venir, nada más en el día. Linda manera de festejar el cumpleaños, Manolo. Sí, sí, la verdad que sí. Mi vieja quería venir y me lo permití el trabajo y nos vinimos. Así que está mi hermana, mi amigo que tengo acá, de Villa Langostura, Alejandro, la señora y yo. Somos cinco nada más, así que lo estamos pasando bárbaro. Somos cinco, pero... Frío, frío, pero bien. Son cinco ahí, pero hay un pueblo albinero que te desea un feliz cumpleaños y te va a recordar eternamente por lo que has vivido con nosotros. Somos sitio albinero, Radio Galas FM y Corazón albinero, que te deseamos con el amigo Víctor Urruta y quien te habla, Daniel Villegas, y todo el pueblo albinero, porque tu forma de jugar, tu entrega con la camiseta de Chipolete y no la vamos a olvidar jamás, Manolo. Bueno, sí, muchas gracias. Yo también tengo un gran recuerdo. Y lo más lindo como jugador de fútbol, está ahí en ese... con esa camiseta, así que tengo unos recuerdos imborrables. Y te agradezco mucho que se acuerden y bueno, ojalá algún día nos podamos ver. Sí, cuando estés aquí en la zona te vamos a invitar al programa a charlar y a seguramente llenarnos de anécdotas en esas grandes campañas que tuvieron Torneo del Interior aquí en Radio Galas FM. Bueno, bueno, te agradezco mucho, son muy amables. Lo dejamos seguir comiendo con la familia, un saludo grandes a todos. Me dieron una alegría. Es lo que buscamos porque vos nos alegrate mucho, así que te devolvemos un poquito, Manolo. Bueno, muchas gracias, son muy amables. Muchas gracias y ya lo veremos cuando estés aquí. Buenas noches. Cuando quieras, muchas gracias. Manolo Cerdá, deseándole sitio albinero, corazón albinero, por Radio Galas, el feliz cumpleaños que le queríamos dar al caudillo albinero, que marcó una etapa cuando estaba Guillermo Daniel Rivarola y pensamos que nunca lo íbamos a olvidar, apareció Manolo Cerdá y, bueno, cubrió un puesto que había dejado vacante Guillermo Daniel Rivarola y rápidamente también se metió en el corazón del hincha albinero Manolo Cerdá, que estaba festejando allí en la cordillera su cumpleaños. No.